Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Puro chorizo powe, Toluca FC presente en Qatar 2022. Los aficionados del Toluca FC han traspasado las fronteras y el ejemplo de esto es la fotografía que circula en redes sociales con la bandera de los Diablos, demostrando que los aficionados del Toluca FC están orgullosos de su equipo y ahora están en tierras mundialistas. Obviamente, esta foto no pasó desapercibida por el club, el cual posteó estas fotos con estos mexicanos con la camiseta verde y la bandera roja bien presente. Sin duda el cuadro escarlata no dejó pasar el momento, ya que publicó estas fotos en sus redes sociales, donde los demás aficionados dejaron sus buenas vibras. Y sí, en los comentarios de la publicación se pudo leer a muchos aficionados contentos por el amor que estos aficionados demuestran al rojo. Recordar que hace un par de días circuló una foto en redes sociales, pero con la bandera de México y en ella la palabra Toluca. En redes sociales se ha podido ver cómo los mexicanos han puesto en ambiente en Qatar, cada quien con su propio estilo, incluso uno llegó con su bocina gigante. ¿Cuándo debuta México en Qatar 2022? Será el próximo martes en punto de las 9 y 30 horas, cuando la selección nacional de México dirigida por Gerardo Martino debute en la justa mundialista. Será frente a la poderosa selección de Polonia, en un partido donde buscarán los tres puntos a como de lugar para aspirar a la siguiente fase. Por otro lado, Gallos de Querétaro buscará refuerzo ex de Toluca. No es un tema desconocido que el equipo está viviendo momentos complicados en todos los ámbitos. Por esta razón Gallos de Querétaro volverá a buscar refuerzos discretos para el torneo Clausura 2023 en la Liga AMX, aunque la presión por la tabla porcentual está a tope en la entidad queretana. La realidad es que existen pocos recursos para armar una plantilla pensando en lo más alto de la tabla general. Luego que fuera ratificado el nombre de Mauro Gerk para quedarse en el banquillo de los Gallos, con la incertidumbre al respecto de la venta del equipo. Además que la plantilla ha acusado de falta de pagos. Los refuerzos es un tema que sí se está moviendo al interior del cuadro queretano. Mientras que nombres importantes como los de Leonardo Sequeira están en la puerta de salida, en Querétaro están pensando en los elementos que pueden llegar a sumar a la plantilla y aquellos regresos que son una posibilidad dentro del club. Aunque de momento están a la espera de la pretemporada. De esta forma, Gallos de Querétaro volverá a buscar refuerzos discretos para el torneo Clausura 2023. Recordar que de momento son el último lugar de la tabla porcentual y estarían obligados a pagar una multa de 80 millones de pesos. Misma que sin duda alguna sería un golpe durísimo para la franquicia. Desde diarios apuntan que Miguel Barbieri y Raúl Zúñiga ya están amarrados con Querétaro. Nombres que son constatados por la prensa local. Uno llega luego de una rotura de ligamentos. Cruzados de la rodilla izquierda que le dejó fuera de los Diablos Rojos de Toluca. Mientras que el segundo es un delantero procedente de Dorados de Sinaloa en la liga de expansión MX.